En las instalaciones de la Feria de Ganado del municipio, con presencia de la directora seccional del Instituto Colombiano Agropecuario, el gerente de Asofrucol, funcionario de la Secretaría de Gobierno y Agricultura de Urrao, se llevó a cabo la entrega oficial en como dato de la oficina del ICA. El municipio de Urrao tiene alrededor de 348 predios registrados, predios de exportación, sin mencionar los predios pecuarios que también tenemos registrados en el municipio, lo que hace válida y necesaria la presencia permanente del instituto en el municipio. Ya llevábamos aproximadamente dos años con presencia de un equipo completo de trabajo aquí en el municipio, pero no teníamos un espacio físico donde funcionar. Esta oficina le permite a todo el sector agropecuario poder estar certificado todos los beneficios que el ICA nos trae, el monitoreo de plagas y enfermedades, las guías de movilización y todo ese paquete institucional del ICA para desarrollar el campo en Urrao. Era una necesidad sentida, como lo ha manifestado el gerente general de Asofrucol, Álvaro Palacio, para el territorio urraeño, que se ha convertido en uno de los principales ejes económicos del sector agropecuario en la región, en especial con la producción y comercialización del aguacate haz, hoy una de las principales oportunidades de mercado en frutas del país. Nosotros inicialmente vamos a atender la parte del aguacate, bueno, de predios de exportación, no podemos hablar únicamente de aguacate porque también acá estamos con gulupa y otros productos de exportación, pero digamos que en la conversación que tuvimos con el señor alcalde, la idea es que desde acá también se pueda hacer la expedición de guías, ya sea porque lo haga el municipio o en algún momento lo pueda llegar a hacer el ICA. Porque hoy se inicia el conglomerado o el clúster de aguacate haz en el municipio de Urrao, donde nosotros vamos a hacer una intervención muy fuerte como Asofrucol, como el Fondo Nacional de Fomento de Antifrutícolas, para hacer un trabajo con los productores y establecer un modelo sustentable en la producción de aguacate haz, pero también de tomate de árbol, pero también de lulo, donde nuestra fortaleza está primero en cuidar nuestros suelos, porque estos suelos son ricos, son importantes para la agricultura. En la actualidad hay al menos 18 funcionarios que realizan tareas de monitoreo en predios exportadores de aguacate haz y también aquellos que están en las zonas buffer, lo que requiere de un espacio para mejorar los procesos y el acompañamiento a los productores. Además de ello, la expedición de guías de bovinos, porcinos y aquinos, que siempre ha realizado la Secretaría de Agricultura del municipio.